de la fe y devoción a San Martín a quien de hace rato fue la inauguración bueno la bendición del piso pero ahora si está saliendo toda la gente para recibir la ofrenda con los maestros artesanos pirotécnicos de Tultepec el primer rosario aquí hoy aquí en el barrio San Martín y la manda ahora si la con el maestro Santiago Sánchez maestro Osvaldo Sánchez felicidades maestro felicidades maestro muestra algo de música de banda muestra 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 Amén. 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 Ya empieza la ofrenda aquí a lo que es el barrio de San Martín. Amén. 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 Bueno, este Ese fue el primer rosario Que se hace aquí en el barrio de San Martín Un excelente día Bueno, todos los dejamos Muchas gracias por compartir Bueno, esta es la parte del club Lo que tenemos aquí En costado de De Tultepec, el barrio de San Martín Bueno, entonces vamos a estar presentes Los días El 10, 11 y 12 Aquí en San Martín Entonces esperamos ahí en las transmisiones en vivo Felicidades, gracias, excelente día